Bueno, siguiendo con el ciclo de conferencias, quisiera hacer la presentación del ingeniero Víctor Leor, de la empresa Color One, a la cual queremos también agradecerle su patrocinio y sus ganas. Víctor, te agradecemos mucho a nombre de la asociación que estés aquí con nosotros. Y nos va a presentar nuevas tecnologías para la evaluación instrumental del color en carne. El ingeniero Víctor Leor tiene amplia experiencia en tecnologías instrumentales para la evaluación del color, ha brindado asesorías a importantes empresas del sector cárnico mexicano y también ha apoyado proyectos de investigación en ciencias de la carne, realizados en varias instituciones mexicanas. Démosle un fuerte aplauso, por favor, a Víctor. Sí, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Primeramente, que todo quisiera agradecer la invitación que el comité organizador tuvo para nosotros y presentar esto. Voy a acomodar un poquito porque traigo la presentación conmigo. Tuvimos que improvisar un poquito. Vamos a ver si la gente de sistemas allá nos ayuda para poder establecer la comunicación directa. Gracias. 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 fácil como medimos el tiempo con un reloj, con un colorímetro podemos hacerlo. Los datos que nos dio la doctora Pilar hace un momento se realizaron a través de un colorímetro. ¿Qué es el primer problema? La fuente de iluminación, esto ya cuenta con una fuente de iluminación estándar a nivel internacional. Podemos utilizar D65 o podemos utilizar C, que es lo que más se utiliza, y de esta manera todos los instrumentos en el país pueden realizarlo o en el mundo entero. Los diferentes observadores, en estos equipos ya existe un observador estándar de 2 y de 10 grados que ya están estandarizados y todos los equipos, colorímetros y espectrofotómetros lo tienen. El tamaño de la muestra está estandarizado en el momento en que nosotros escogemos el área de visión del instrumento. El background ya no importa porque a la hora de hacer contacto con la muestra esa problemática desaparece. La direccionalidad de la muestra tampoco importa porque puede estar de manera horizontal, vertical o en cualquier posición. La intención de poder expresar esto es poder convertir el color en una expresión numérica. De esta manera, al igual que los demás parámetros que usamos hoy en día, nos facilita más la vida. Esos son los cinco lenguajes que regularmente se utilizan hoy en día para leer el color y nos enfocaremos hoy en el que vendría siendo el LAB. Esta es la forma en que el ser humano ve el color, gracias a la reflexión de la luz en los objetos. Llega ante nuestros ojos, nuestros ojos hacen el trabajo de filtros, lo lleva a través del nervio óptico al cerebro y finalmente decimos que es rojo. Pero un espectrofotómetro o un colorímetro lo que hace es hacer contacto con la muestra, eliminando toda la problemática que existe alrededor de nosotros. Finalmente pasa a través de un filtro especializado para convertir el estímulo fotoeléctrico en una expresión numérica denominada LAB. El plus del espectrofotómetro ayuda muchísimo. De hecho, el hecho de investigar el comportamiento de una carne, ahorita que mencionaban de res o de caballo, etc. Lo que lee este equipo, incluso vamos a hacer un pequeño experimento ahorita, vamos a leer la piel de ustedes, si la comunicación es correcta con el Bluetooth y vamos a determinar si habemos seres humanos aquí o si hay un extraterrestre, puede salir en este momento. El espectrofotómetro me va a ayudar porque puede leer el instrumento de 400 a 700 nanómetros, que es la capacidad del ser humano de ver la luz visible. De esta forma, cada 10 nanómetros el equipo me da un dato y puedo prácticamente hacer la huella digital, en este caso de la manzana. Lo puedo hacer con cualquiera otro objeto. Para que exista color, definitivamente necesitamos tener tres elementos, un iluminante, un objeto y un observador. Si carecemos de cualquiera de ellos, simple y sencillamente el color no sería presente. De hecho, el color ocurre en tiempo real. El ser humano no tendría memoria en sí de color porque es un fenómeno que se está realizando en tiempo real. El hecho de mencionar este es que es muy importante debido a que en el instrumento ya existen los iluminantes estándares a nivel internacional, prácticamente son 12, y el observador estándar que también ya está codificado y colocado en cada uno de los colorímetros, no importa la marca que este sea. La única variable va a ser la muestra. En este caso, la manzana, la piel de pollo, la piel de res, etc. Como pueden ver, el espectro electromagnético y es donde recibe el nombre, el instrumento, es porque puede ver a través de un rango de 400 a 700 nanómetros, que es el campo visible, y es a través del cual podemos registrar el dato. Es el comportamiento típico del ser humano de ver el color. Cada superficie, o dependiendo, orgánico o inorgánico, nos va a representar una curva espectral y como pueden ver el caso de la manzana, puede reflejar la parte superior en la parte del rojo. Por eso lo vemos rojo. El amarillo, como vemos en el limón, una parte de la luz se absorbe y la otra nos está dando un dato. El espectrofotómetro realmente lee en punto tres segundos y puede leer cualquier otro tipo de muestras para poderme dar un dato numérico y poderlo expresar. La intención de llevar a cabo todo esto es porque esté codificado y cada uno de los trabajos que se realicen, poder comunicarnos. El hecho de poder establecer lo que mi cliente desea, hoy en día se puede llevar a cabo a través de la instrumentación. Todas las ecuaciones de observador, los lenguajes de color, como LAB, que vamos a ver a continuación, está totalmente codificado y aceptado a nivel internacional. Existen cientos de codificaciones, muchos de ustedes conocen el código Rocher, digamos, para el color de pollo, que en realidad es para la yema. Pero hoy en día esos estándares físicos nos pueden ayudar. El problema es que el ser humano es el último juez a la hora que decide qué color es o no es. Un espectrofotómetro a través de todas estas codificaciones nos puede entregar la información. Entrando de lleno lo que viene siendo el LAB, que mencionaba la doctora hace un momento en sus datos muy interesantes. Imaginen por un momento que el dato que me está representando el equipo. El L representa el elevador en esta gráfica, donde el 0 es completamente negro y el 100 es el blanco. Conforme más aumente el color de L, más claro es y conforme más disminuya, más oscuro va a ser. Las coordenadas de cromaticidad de A y B están representadas, voy a cambiar a esta gráfica, donde la A positiva es rojo y la A negativa es verde, la B positiva es amarilla y la B negativa es azul. Veamos el ejemplo de la manzana, nos está dando un A444, 47, nos está diciendo que la concentración de rojo que posee esa manzana es de 47 unidades de rojo, mientras de B tiene 14. Cada uno de esos cuadrantes puede ser detectado con el equipo en base a los signos que nos está entregando. Por ende, puede ser evaluado cual esquier superficie en cual esquier condición. ¿Cuál es la necesidad? Esa manzana ya no existe. Los japonesitos que la fotografiaron definitivamente ya se lo comieron. Pero el hecho de guardar numéricamente un dato en la computadora me permite llevar un control de calidad desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, año por año, por los siglos por los siglos, amén. Prácticamente esto me va a permitir el poder expresar en cualquier sitio, ya sea a nivel de estudio o a nivel de empresa, el poder controlar la diferencia de un color contra otro, considerando sus factores. Así pues, en impresiones, en textiles, en plásticos y definitivamente en alimentos es sumamente importante este factor. Una vez que tenemos una instrumentación, no importa la hora que se realice, no importa si es hombre o mujer, no importa realmente si hay un problema de producción o no, realmente el hecho de tener una instrumentación nos facilita la vida y sobre todo nos facilita la comunicación con nuestros clientes internos y externos para hacer más ágil nuestro trabajo. El espectrofotómetro que se utiliza hoy en día y que está realmente siendo el más innovador en este momento es el RG2. Es un prototipo alemán que ya tiene aproximadamente cuatro años en el mercado y realmente realiza lo que el Konica Minolta, el Hunter Lab o cualquiera otro que realizaba. ¿Cuál es la problemática de estos que acabo de mencionar? Estos equipos no están sellados, así que cuando trabajo bajo temperaturas muy bajas o de alta humedad, estos equipos se ven afectados. Definitivamente son equipos muy costosos. Hoy en día nos quedamos sin trabajo porque estos equipos trabajan un iluminante de LED, es utilizado durante cinco años prácticamente, transmite el dato vía Bluetooth, está totalmente aislado, es un heavy duty y está realmente basado en stainless steel nivel alimenticio. Entonces, de esta manera yo puedo tener un control de calidad en el área donde estoy trabajando y transmitiendo el dato del equipo. ¿Cuál es la parte importante de que nosotros como evaluadores, que podemos evaluar de manera irregular el color, podamos apoyarnos en la instrumentación? Es muy sencillo. Nosotros contamos con estándares hoy en día en Japón, en Canadá, en Estados Unidos y podemos tomar una referencia. Entonces, existen cientos de referencias no solamente en el mundo de alimentos, sino en el mundo de impresiones, de plásticos, etcétera, etcétera. Pero el hecho de poder convertir el color en una expresión numérica me capacita a grabar ese color y poderlo comparar contra lo que estoy realizando. Voy a tratar de realizar por cuestión del tiempo y disculpen en la improvisación. La pantalla que ustedes están viendo, quizás no pueden ver detalles directos. El equipo ha leído y por ejemplo, ahora de poder leer un instrumento, voy a hacer un pequeño conteo, voy a hacer modelo, estoy muy feo para hacer modelo, pero básicamente me voy a leer como estándar y vamos a darnos cuenta cómo el equipo en sí puede leer el color de mi piel y basado en la teoría que acabamos de mencionar, me está mencionando que Víctor Leor tiene 50 unidades en L. Me falta un poquito para llegar a los güeritos. Parezco alemán, pero soy de Monterrey. Mi L ha llegado a 50.48, tengo más 13, que en realidad es lo rojo y 13. Soy una persona bastante balanceada en color, esto es rojo y esto es amarillo, aparte que mi abuelo era chino, ¿verdad? ¿Serías tan amable en ponerte el equipo, por favor? ¿La mejilla? Produce una quemadura que lo sabes. La intención de compararlo, sin despegarlo, vamos a leerlo, y la intención de lo que estoy realizando en este momento, si se dan cuenta, el equipo acaba de leer vía Bluetooth, gracias, ¿su nombre? Claudia. Claudia, gracias Claudia, qué amable. Ya han tomado fotografías a Claudia, pero nunca el color de su piel. Y aquí vamos a ver que el estándar, por eso estamos hablando de que cuando tenemos instrumentación, tenemos la capacidad de poder tener un control sobre lo que realmente queremos. Estamos viendo que Víctor tiene 50 unidades en L, mientras Claudia tiene 54. Claudia tiene 4 unidades más claras. Esto lo hacemos de manera práctica, cuando tomamos una muestra y decimos, está más clarito. ¿Cuánto? Poquito. Y poquito o muchito, es muy científico. Pero hoy en día, el L me está diciendo que la diferencia entre el estándar y la muestra, denominada como delta L, me está diciendo que son 4.5 deltas. Un número preciso. Mientras yo tengo 13 de amarillo, Claudia tiene 15, casi 16, así que está más 2.45 deltas más amarillo. Y en el caso, perdón, rojo. Y en el caso del amarillo, tenemos 13.4 contra 16 y la diferencia es 2.84. ¿Qué es lo que hace el equipo? Recoge estos deltas, ¿sí? Saca una raíz cuadrada y finalmente me entrega un delta total E o en el cual yo puedo considerar que Claudia es 5 deltas diferente a mí. La intención de que el equipo pueda leer a distancia, hasta de 10 a 12 metros en el área de producción, me permite que yo pueda estar transmitiendo estos datos a la computadora cada vez que lo quiera realizar. Ahorita estoy leyendo mi mano y la intención es llevar la información directamente de una forma remota. No estoy viendo al doctor Gastón Torrescano con el 5 minutos, parecía álbitro hace un momento, ¿sí? Esta información es muy vasta, pero realmente lo que pretende mostrar es lo siguiente. Una vez que yo tengo el control de calidad de cuantas muestras realice en el departamento, me va a presentar una curva espectral. Como podrán ver, ahí está la curva espectral mía y la curva espectral de Claudia, ¿sí? Las diferencias que presentan ahí me están mencionando, ¿sí? Fue en tu mejilla, ¿verdad Claudia? Hay algo de maquillaje y hoy no me maquillé porque no tuve oportunidad, pero fue algo sencillo. Pero la diferencia es muy interesante porque al momento de trabajar en compañías cárnicas, por ejemplo, donde trabajamos y donde hay más de 40 unidades de estas trabajando, hay cerca de 100, perdón, muestras de un tipo de redes y luego entran 300, las curvas espectrales, dependiendo de la alimentación o el tipo, van cambiando de manera significativa. Obviamente por el nivel de producción a veces no se analizan tanto esto, pero aquí la parte que nos interesa aprender es que si hay un cambio físico o químico en la muestra que estamos leyendo, la curva espectral cambiaría. Si podemos ser más específicos, la sal y la azúcar a la distancia donde están ustedes, se vería prácticamente igual, pero químicamente es diferente. Y no traten de echarle sal al café, sabe espantoso, ya me lo hizo mi suegra. Entonces, el cambio químico físico que se presenta es lo que me podría dar como investigación o como control de calidad, el comportamiento de las muestras día con día, mes con mes y así mismo tener todos los datos valuados precisamente, fue donde precisamente la doctora Pilar lo recogió, donde podemos tener el comportamiento de las muestras, del usuario y cada una de las cuestiones. ¿Cuánto realmente me tardó a hacer el disparo? Es punto tres segundos en el momento en que el equipo puede realizar la lectura y así sucesivamente estarme mostrando toda la información. Cuando me preguntan qué tan fácil es instalar un espectrofotómetro, les digo que es más fácil que entender a nuestro teléfono celular. Teléfono trae tantas funciones que a veces nunca terminamos, cambiamos de modelo y nunca sabemos exactamente qué hacía o qué no hacía. Realmente un espectrofotómetro me puede permitir, es que está realizando las lecturas, aunque es un instrumento que está basado en la cuestión de reflectancia, me va a dar dato vez tras vez para ver el comportamiento típico o atípico de las muestras que yo esté trabajando, como podemos ver aquí en L, A y B. Esta gráfica no es ya muy utilizada, vamos a pasar a la coordenada. Una vez que yo tengo las muestras aquí, puedo estar analizándolas, ¿sí? Desde el momento mismo que están ocurriendo o para hacer análisis o reportes posteriores. Como podemos ver aquí, tenemos el factor de L registrado, tenemos A positivo, ¿sí? A negativo en el caso de A para rojo y verde y amarillo y azul para el caso de B. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Estoy un poco nervioso porque esto regularmente yo lo presento en tres horas y me mencionaron 30 minutos. Pero la parte interesante de esto es, definitivamente, si yo necesito comunicarme, al ser el color algo que no podemos precisar de ser humano a ser humano, es definitivamente el avance tecnológico el que llega hoy. Esta instrumentación nos permite evaluar cualquier color, ¿sí? En cualquier circunstancia. Si la pregunta pudiera ser también, ¿puede ser en cualquier tipo de muestra? La respuesta es sí. Puedo leer piel, puedo leer. Si ahorita están viendo un área de 50 milímetros aproximadamente, es la ideal precisamente para leer la carne debido al marmoleo que posee. El tener un área de visión mucho mayor, hace un momento que mencionaba que uno de los factores fundamentales para determinar la apreciación de color es precisamente lo que yo puedo evaluar. Pero en el caso, por ejemplo, del pollo que se puede estar registrando la pechuga, necesitamos un área de visión de 8 milímetros. El instrumento sigue siendo el mismo, lo único que cambia es el área de visión. Entonces, ¿cómo homologamos esto? Simple y sencillamente lo que la persona en el supermercado requiere para poder establecer lo que desea consumir o no, ¿sí? ¿Cómo se lo transmite a la persona que lo está empacando o al rastro mismo? Esa comunicación es sumamente importante porque definitivamente no tendría, no tendríamos tantos problemas de rechazo o aceptación. Volviendo un poco al tema de las curvas, ¿sí? Intencionalmente voy a leer mi traje para que puedan ver aquí, en este caso, la manga de mi traje, para que puedan ver el comportamiento de una, la siguiente curva que va a aparecer. ¿Cómo cambia el hecho de que es otro material? Inmediatamente dibuja el comportamiento. Si sigo leyendo las muestras, de piel, definitivamente, ¿sí? Esto no lo hagan en casa, no es seguro, ¿sí? Vuelve a aparecerse la curva tal y cual o muy parecida a, ¿sí? Entonces, el hecho de poder establecer el avance tecnológico, ¿sí? Donde antes todo era visual, donde las pérdidas de tiempo llevamos aproximadamente 25 años midiendo con sistemas de espectrofotometría y hoy en día la experiencia, la oportunidad que ustedes nos han dado en el campo, ahorita que mencionaba la doctora Pilar, en Bachoco comenzamos, fue algo muy interesante, ¿sí? Cuando fue la primera vez que, bueno, la segunda donde me pidieron que me quitara la ropa para poder entrar al lugar, ¿sí? Porque no sabía la intención de poder leer el color en el pollo y empezamos a hacerlo. Bachoco hoy en día trabaja con cerca de 60 unidades de este tipo para poder determinar o clasificar las diferentes aves. En el caso de su carne, igualmente realizan este tipo de trabajos en sigma alimentos, tanto para productos desde rastro hasta productos terminados, es fundamental. El instrumento, la tecnología de color es sumamente importante porque nos va a llevar de la mano, nos va a llevar de la mano precisamente para la comunicación que estamos buscando y con la intención definitiva tener un resultado mejor. ¿Dónde se lee realmente? La zona donde se lee en el caso de cárnicos o de pollo, aún de pescado, por ejemplo, de puerco, es seleccionado a través de los sistemas de repetibilidad. El equipo cuenta con herramientas muy interesantes que nos pueden permitir definitivamente el trabajar o realizar una serie. Por ejemplo, tengo el instrumento sobre la mesa en estos momentos y el hecho de poder realizar un ciclo de lecturas me podrá permitir leer esta misma mesa, ¿sí? En diferentes puntos para que a su vez pueda realizar las lecturas y poder promediar. Todo este tipo de cómo voy a presentar el estándar, cómo voy a presentar la muestra, ¿sí? Cómo un pedazo de madera como la que estoy fotografiando en este momento pueda darme una representación total, es fundamental para poder establecer la evaluación directa. Ustedes recordarán que dependiendo del tamaño es la evaluación y también las características con las cuales vamos a leer dichas muestras. Una vez terminada la evaluación, ¿sí? El equipo promedia definitivamente me entrega el resultado, ¿sí? De esta forma yo puedo establecer los métodos que se requieren. El asunto es del mismo producto que es la carga, el empaque. ¿Cuántos tiempos se pierde en el rechazo? La evaluación que se realizaba antes de la instrumentación, por esto esos avances tecnológicos en instrumentación de colorímetros y espectrofotómetros son fundamentales debido a que se pierde demasiado tiempo al momento de rechazos, aceptación. Incluso, repito, una persona cuando ya vio 20 minutos correr una línea de producción y está viendo canales, va a ver todo rojo, ¿sí? O en el caso de los pollos, todo amarillo. Entonces, va a haber un poco de saturación y su criterio no va a ser el más adecuado. El estado de ánimo, no lo mencioné ahorita en los factores que nos afectan, pero muchas veces podemos estar enojados porque no ganaron los pumas, ¿verdad? Y es probable que los lunes, por ejemplo, casi nada pasa porque venimos mal, pero los viernes casualmente en todas las empresas todo pasa. Pueden estar comparando un rojo y un azul y todo pasa. No sé si sea la atracción del antro o qué suceda, pero esos estados de ánimo son sumamente subjetivos para lo que realmente se busca. ¿Por qué razón es importante también tener esta instrumentación? El llevar un control. Todos los parámetros que se leen, ahorita vimos el pH que es fundamental, me está dando un número para saber la calidad del producto. El color, ¿cuál sería el color ideal? Si cada persona vemos de manera diferente. Definitivamente estos estudios se realizan a través de seres humanos. En lo particular me tocó un experimento de la compañía Gerber donde tenían a 10 bebés, dándoles la misma papilla, y 8 lo aceptaron perfectamente con felicidad y 2 hicieron muecas. Entonces, un estudio de mercado en el cual la aceptación de la carne, sé que el estándar mexicano para determinar el color de la carne está en proceso. Es importante contar con una instrumentación el cual me pueda guiar a través de esta investigación. Técnicamente este tema es muy amplio, sé que hay muchas cosas más. Yo agradezco muchísimo al comité organizador, especialmente a su presidente, Luis Enrique Delgado, que hemos compartido algunos proyectos conjuntamente y que básicamente enfocados hacia la investigación. Color One actualmente está basándose en algo. Estos instrumentos, no les voy a mentir, son sumamente caros y más para los que venimos del norte. Pero realmente esta instrumentación ya está disponible y Color One en lo particular, precisamente pensando en esta situación, está poniendo al alcance de universidades, inclusive estudiantes, sistemas de espectrofotometría para poder realizar esas lecturas sin necesidad de comprarlo. Pueden rentarlo por días, por semanas, mientras su estudio funciona. La intención es traer la tecnología hacia las personas que lo requieran y no necesariamente a las grandes compañías. Las grandes compañías ya lo adquieren, pero aquí está a su disposición. Agradezco muchísimo su tiempo y disculpe la improvisación. Buenas tardes. ¿El espectrofotómetro puede ser útil para medir el grado de marmoleo en un bovino en un bovino? Definitivamente sí. Cuando empezamos a trabajar existen situaciones, inclusive en línea, que están especializados para ello. Pero así como pudimos ver un ejemplo, sé que existen gráficas de marmoleo que pueden ser grabados. Yo en lo personal no se ha hecho simplemente el color del color, pero se puede realizar. Ah, perdóname, 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 sí. Perdón, en animales, definitivamente, sí. Sí, la respuesta es sí. ¿En pie? Sí, sí. Antes de sacrificar. Si lo hace, ¿qué hace millonario? Exacto. De veras. Disculpe, no entendí la pregunta. El hablar en pie, pero tu pregunta está enfocada, tienes que tener una muestra de carne. O sea, lo que trato yo de explicar es que necesitas tener una muestra de referencia, sí. Definitivamente, si necesitas ver el barmoleo, pues definitivamente no es posible, sí. Pero tu pregunta está enfocada, ¿cómo quisieras ver el barmoleo en pie? Porque nos dedicamos a producir carne con alto grado de marmoleo, entonces debemos de saber qué animal está listo, que traiga bastante grasa intramuscular para poderlo matar. Sí, definitivamente no es posible, porque necesita la muestra física, como acá en todo necesita el espectrofotómetro, así como Claudia nos leímos la pie, necesita el equipo definitivamente tener la muestra en el área. No es un espectrofotómetro que pueda penetrar la piel, discúlpenla, que no ha entendido la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, doctor? Buenas tardes. Hay otros dos parámetros que se utilizan para la medición del color, el hue y el croma. ¿Los puede calcular el aparato o no? Sí, definitivamente. De hecho, desde la cura espectral toma toda la matemática y calcula los cinco lenguajes que vimos, si se refiere al C y el H, que es croma y el hue. Sí, voy a regresarme un poquito a la gráfica para poder mencionarlo, porque siempre esta pregunta es fundamental y siempre nos la realizan. Déjame ver aquí. Pobre animalito, doctor, ya le vamos a quitar la piel, ¿verdad? ¿Se refiere a este lenguaje, doctor, el LCH? Perdón. Sí. Perdón, ¿a ese lenguaje del LCH se refiere? Es C y H, es el matiz y la saturación. Sí. El croma y hue que está realizando el equipo en este caso, pertenece realmente a la misma codificación hecha por la CIE, que corresponde a… si puede notar en las expresiones de color aquí, podemos estar viendo… déjenme ver, no está manejando el mouse, pero… Sí. Estamos viendo el LAB, que es muy parecido al Hunter Lab LAB, ¿sí? Estos dos lenguajes están realizados por el CIE, ¿sí? Y el L, si se dan cuenta, corresponde exactamente al mismo. Cuando leo en este lenguaje, el 43 es el mismo aquí, pero el C es el croma y ese es el hue. ¿Qué viene siendo esta representación? Que cuando estoy en el círculo de color… Sí, cuando estamos en el hue, aquí pueden ver la palabra hue. Yo prácticamente estoy partido de cero grados, si técnicamente el croma, si hablara de un croma X, hablara de un croma de 10 y estuviera realmente a cero grados, estaría hablando de un rojo. Pero si estuviera a 90 grados, estaría hablando de un amarillo y así sucesivamente, dependiendo de los 300 grados donde me encuentre, ¿sí? La matemática realmente que está utilizando este equipo está realmente tomada desde la curva espectral del espectrofotómetro. Así que cuando uno va a utilizar un lenguaje, escoge uno el otro. La pregunta que siempre me hacen es, ¿cuál es el lenguaje ideal? ¿Sí? Siempre se busca uniformar. O sea, ¿qué sería mejor utilizar? Macintosh o PC. ¿Qué sería mejor? Pulgadas o centímetros. En el lenguaje de color ocurre exactamente lo mismo. Hay algunos lenguajes de color que se aplican mucho mejor. En el caso, por ejemplo, de X, Y y Z, la utiliza la NASA porque está expresando el color con cuatro dígitos. Entonces, ahí va a depender definitivamente el estudio, el tipo de muestra y la exactitud que yo quiera utilizar. ¿Verdad? Son resultados diferentes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Quería preguntarte si con los datos LA y B se puede transformar a una escala RGB o RBA. Es positiva la pregunta. Definitivamente, incluso ya los software traen en su sistema la capacidad de poder realizar esas lecturas e inclusive el poder estandarizar las lecturas. Aún ahorita están saliendo unos instrumentos. Ustedes están viendo color en pantalla. Este color realmente está ocurriendo en... No son solos. Lo estamos viendo en un display. Dependiendo del display, vamos a ver los colores. El hexadecimal famoso que se trabaja en diseño gráfico. Pero contestando tu pregunta, los equipos pueden establecer... Este trae algunas partes. Sí, déjame verlo aquí. Algo por el estilo, ¿verdad? Ajá. Donde tú puedes colocar los valores e inmediatamente te los puede convertir al color que tú requieras. Y ahí aparecería, ¿verdad? Exactamente. Oye, y si tenemos, por decir, un Minolta, pero no este, que es el actual. Sí. Y no tenemos este programa. ¿Se puede hacer algo manualmente o hay fórmulas para poder aplicarlo a algo más, pues, antigüito? ¿Podría ser? Definitivamente. Me vendes el Minolta a mí y yo te vendo este equipo. No, realmente yo manejo... Color One realmente maneja todas las marcas. Por eso, nos hemos involucrado mucho en situaciones donde otros competidores han llegado y realmente dejan el instrumento y se van. Nuestro trabajo es hacer proyectos completos. O sea, llegar de la A a la Z y no somos Amazon. Pero la intención, en tu caso, es que hicieras algo más sofisticado. Definitivamente, si están utilizando un instrumento de la antigua tecnología, en el caso de Cónica Minolta, es muy bueno el equipo, pero si lo utilizas en laboratorio. Pero si lo sometes a área de humedad, de bajas temperaturas, si te das cuenta, es plástico y toda la humedad está entrando. Todas las tarjetas electrónicas de los Minoltas, el que sea, de los X-Ray, inclusive los Hunter Lab, llegan totalmente humedecidas y la humedad y la electrónica no se combinan. Entonces, se puede... no es broma. En Color One tomamos a cambio el equipo y se actualiza. Tomamos a su viejo por uno nuevo. Gracias. Pero la intención es ayudarles. Sí, doctora. ¿El software esté bien incluido con el equipo? Es opcional. De hecho, es muy buena pregunta. En muchas aplicaciones solamente utilizan el espectrofotómetro y no necesitan análisis, simplemente en pie de línea, por ejemplo, en la producción. En el caso de ustedes, que son universidades, que son producción, sí se recomienda el software, pero realmente el software es muy económico, es opcional. Puede venir el instrumento solo o con software. El costo es el mismo que el Minolta y quizás un poquito más económico. La ventaja es que con el Minolta vas a tener que estarle cambiando la lámpara cada seis meses o cada año. Imaginen estas compañías que leen mil muestras diarias y a veces lo duplican por la producción. Son dos mil muestras diarias. Y una lámpara es en un pulsado, que es una de las mejores lámparas en el mercado, te soporta cerca de 300 mil disparos. Esta te soporta 10 millones de disparos y trabaja con LED. El mantenimiento que utiliza realmente es mayor. ¿Verdad? Esa sería, doctora, la respuesta. Muchas gracias, Víctor. Y un aplauso, por favor. Gracias a ustedes. Número a Mexitec. Le damos las gracias. Y vamos a hacer una cundina para poder comprar el aparato. Yo lo necesito, ya.